Hola, aquí estamos el día 1 de agosto, ya hemos cambiado de mes y estoy grabando con el celular el chavalote. Este plato que está calentito es un plato nuevo, aunque lleva a lo normal, pero está escondido debajo de esta tortilla digamos especial. Esto es hecho al horno, son huevos al horno y dentro pues no sé exactamente cómo está preparado pero mira qué cosa más rica. ¿Qué se te antojó? Pues aquí estamos, en este restaurante, cafetería, como le queremos llamar delante del hotel donde estamos y que nos tratan de maravilla y que los desayunos son espectaculares. Vamos a empezar el día. ¡Saludos! ¡Ven a Raccoon! ¡Aquí les preparamos y los consentidos! ¡Claro que sí! Y mi cafecito. Bueno, listo, ten esto. Ahorita les ponemos un poco de... ¡Pues prepárame eso a mí! Juan, chonchones, tambores... Pues ese es nuestro despertador todas las mañanas aquí en el hotel, lo que pasa es que hoy ha venido más tarde y esta es la segunda tanda que está dándole ahí, pochones, no sé qué, vaya el despertador que tenemos aquí, vamos a ver si nos damos un paseo. Bueno pues aquí estoy delante del ángel de la independencia, hasta que no he llegado no me he puesto a grabar y que hacemos aquí, pues teníamos prometido el vuelo de drone de esta zona, ya lo ha hecho varias veces el chavalote, el ambiente a esta hora de la tarde, porque ya son a dos y pico de la tarde, creo que es, aquí estas vacas tan famosas y el chavalote que lo tenemos ahí. Ya preparando el drone, chaval, qué bueno, oye acabo de grabar una ardilla, ¿en dónde? Estaba aquí, ah, por aquí arriba, por estos árboles, no, acá, justo ahí detrás, pues hace un rato hemos grabado la ardilla, ya lo habréis visto, en el desayuno, en el árbol que había enfrente, hoy es día 1 de agosto, el primer día de mes, y ya nos queda nada, unas horas de aquí, de estar en Ciudad de México, mañana volamos para Cancún, para llegar a playa y disfrutar otra vez del mar, que lo echo de menos, la verdad que lo estoy extrañando, pues llegar aquí a este punto y poder dejar el carro aquí, para el que no es de la ciudad, no es fácil, porque esta rotonda es un poco difícil y complicada, ya veis que viene por la derecha, por la izquierda, yo no sé cómo lo ha hecho, pero he venido para acá, la verdad que la glorieta es un poquito complicada para el que no es de aquí, para el que es de aquí dirá, pues me río de Paco por lo que está contando, esta es la vaca de México, esa que tenéis de ahí delante, y vamos a ver cómo vuela el chavalote, aquí porque este hace un rato no te dicen nada, yo he puesto las luces por ponerlas. Bueno, pues los de tránsito me hicieron pararme aquí, ya no me podía parar en la rotonda, y lo dejé aquí, enfrente del City Baramés, que me comentaron, lo podía dejar aquí un ratito, estando con el auto, así Alex nos va a volar el drone, pues así estamos, en esta famosa rotonda que tenemos en Ciudad de México, con su ángel de la Independencia. El otro día creo que estuvimos en una sopitina de ahí, porque se veía la anja de la Independencia, se veía este edificio, creo que estuvimos ahí en la terracita, a esa altura, también haciendo las fotos, grabamos un vídeo del tema de la bolsa, si no habéis visto ese vídeo, pues os lo recomiendo. Bueno chaval, ¿cómo ha ido ese vuelo de drone? Porque ya lo vamos a poner en vuelo de drone. Les va a gustar, está muy bonito el vuelo de drone. Aproveché de tomar una fotografía en vertical, una fotografía en horizontal y un vídeo en vertical también, para subirlo en mis redes sociales y también en el tuyo. Muy bien, pues entonces ahora ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a algún centro comercial o algo? Hay un centro comercial aquí cerca, está a 900 metros, yendo todo frente. Pues para allí nos vamos, nos despedimos del ángel. Nos despedimos del ángel, vámonos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola a todos! ¡Quiero aprovechar este video para pedirle su apoyo! Si están interesados en alguna de las propiedades que han visto en este canal de Paco en Riviera Mayah, les pido que se comuniquen directamente con Paco, utilizando el número de teléfono que aparece en pantalla o escaneando el código QR. Recientemente, nos hemos enfrentado a un problema bastante molesto. Muchas personas se han puesto en contacto con la inmobiliaria, pensando que obtendrán un mejor precio. Sin embargo, quiero aclararles que manejo los mismos precios que la inmobiliaria. Al comunicarse con ellos, los inscriben en su base de datos y, lamentablemente, nos excluyen de la comisión, a pesar de que ustedes tomaron la decisión de comprar después de ver la propiedad en el canal de Paco en Riviera Maya. Les pido encarecidamente que evitemos esta situación. Si están interesados en alguna propiedad, por favor, comuníquese directamente con Paco, que les ayudará y brindará toda la información que necesiten. Quiero asegurarme de que obtengan el mejor servicio y los mismos precios sin complicaciones adicionales. Agradezco de antemano su apoyo y comprensión. Espero poder seguir ayudándoles en su búsqueda de la propiedad perfecta en la hermosa Riviera Maya. No duden en contactarme directamente. Estoy ansioso por trabajar con ustedes y hacer realidad sus sueños inmobiliarios. Gracias y espero recibir sus llamadas o mensajes pronto. En esta plaza empezamos, salimos del aparcamiento. Galería Plaza de las Estrellas, aquí nunca hemos estado, ¿o qué no? Está cerca del... Plaza de las Estrellas, significado algo a Hollywood, ¿no? ¿Algo así? Pues aquí nunca hemos estado, muy cerca del Ángel de la Independencia, yo diría que menos de un kilómetro. No sé cómo será. Quizás de las primeras que hicieron por el tema de tejado, cómo está. Ahí están las estrellas, algunas de ellas, pero de México. Ya tiene sus añitos hechas esta plaza, pero vamos a ver qué encontramos por aquí. Pues esta es una de las estrellas. Aquí tenemos otra. Algunos de estos los conoceréis vosotros, ¿no? Mira, tiene mi apellido, chaval. Merche Barbar. ¿Dónde eras tú? Tiene mi apellido, qué bueno. Bueno, pues esta plaza de momento es un poco tranquila, ¿eh? La plaza está tranquila, pero vamos a la zona de comida, que es esta abarrotada, ¿no? Lo que sigue. Llenísima. Nada de mira, la mejor cocina mexicana. Bueno, pues yo me he paseado y no conozco prácticamente a nadie, pero Adriana me dice que sí. Adriana dice que sí que conoce la mayoría. Nos vamos a ir de aquí. Nos vamos a ir porque no hay mucho de lo que nosotros necesitamos. Bueno, no sé lo que significa el Chopo, pero este es el Museo Universitario del Chopo. Si fuera el Chapo, sí sabría lo que es, pero el Chopo no lo sé. Así que por aquí estamos buscando lo que es el Centro Comercial Buenavista. Estamos acá al lado. Y según dice Alex, pues cerquita. Chaval, ¿dónde estamos? ¿No lo sigues? Tú dímelo. En Plaza Forum. ¿Cuál es esta plaza? En Buenavista, ya estuvimos aquí el otro día donde jugamos al boliche, ¿te acuerdas? Ya me acuerdo. Pues hoy vamos aquí contentos porque la verdad es que esta plaza es grande. Y más tranquila el día de hoy porque estamos entre semana. Mira el Quijote, lo tenemos por aquí, déjame. Lo estás tapando, mira el Quijote aquí. Qué bonito. Chaval, mira la tienda de la izquierda. Chaval, lo ibas a poder patinar sobre hielo si quieres. Sí, nomás se va a ver que sí. A las 4 vuelven a abrir. Mira, dinasarios que mueven la boca. Hola, buen día o buenas noches dependiendo de cuando estén viendo el video. Antes que nada agradecerles por formar parte de este canal en este 2023 y apoyarnos con sus likes y compartiendo nuestro contenido. Y como todos saben somos una comunidad con una gran variedad de culturas. Por eso nació la idea de Paquireporteros, donde nos pueden compartir con un video vertical su ciudad en donde se encuentran. Para conocernos más y conocer más de nuestros suscriptores. Sin más por el momento. Aquí algunos videos de nuestros amigos y amigas que nos hicieron el favor de compartir. Hola Paco, buenos días. Aquí tu amigo Horacio López. Llegando a playa de la 38. Es temprano. Son casi las 9 y 10, 9 y 20 de la mañana. Por el momento se ve que está todo muy tranquilo. A ver, vamos a llegar a donde está la playa. El mar se ve fabuloso. Como verás Paco, es temprano. Está sola la playa. Mucha gente, tú sabes que espera a que sea más tarde para llegar. Es el momento para encontrar un buen lugar. Amigos, visiten nuestra ribera maya. En especial playa del Carmen. Un lugar para disfrutar. Todos los días. Como ven hay un poco de sargazo, pero... Eso no le quita lo hermoso. Es en un rato, una hora, máximo dos, se quita. Bueno Paco. Saludos y ya sabes. Se te está esperando por aquí para saludarte y darte un abrazo. Chao. Chao. A todo lo que da y aquí estamos en la laguna de Bacalar, la laguna de Siete Colores. Vamos a tomar una lancha privada para ir cómodo. Y pues aquí estamos. Vamos a esperar unos 20 minutos. Está lleno, está lleno. Hay muchísima gente. Y pues mire, vean. Aquí. Aquí estamos. En la laguna de Siete Colores. Perdón, seguimos con la tos. Vamos a agarrar unos canastros. Vean, uno no hay. Bueno, ten cuidado que está fuertísimo el aire por el sombrero de la famosa laguna de Bacalar de Siete Colores. Pues estamos aquí tomando el bote para dar recorrido a Mahagual para ver las tortugas, los corales. Pues gracias a Dios que nos de estos regalos de la vida, en verdad que yo creo que lo único que te llevas es lo que has vivido. Todo lo demás desafortunadamente se queda y pues habrá Dios al final para quién, ¿verdad? Y pues yo les comparto que cuando puedan salir a donde sea, pues salgan a un pueblito, a una ciudad, al mar, a un país. Inclusive a tomarse un café a la vuelta de su casa, pues lo hagan. Pues aquí estamos en Mahagual, muy bonito y pues, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Pues aquí andamos, seguimos. Ahí está el catamarán, a ver si lo ven en el amarillo. Es un catamarán y aquí estamos en Islas Mujeres. Hace una semana estábamos en Malasia y pues ahora estamos en Islas Mujeres. Estábamos en Kuala Lumpurk, también muy bonito, muy padre y ahorita estamos aquí en Islas Mujeres. Ocho días después. Pues aquí andamos, amigos y familia. Y vamos ahorita a comer algo. Si es que nos da tiempo y si no iremos al ferry porque tenemos que subir a la Torre Escaret. Bueno, pues buen día a todos. Pues ahí va Che, Geli, Michelle, Pato, El Güero. Va adelante con Edgar. Y pues venimos muy cansados. Mira, viene enojada, como siempre, porque no le gusta la arena. Viene de Chococita. Que no le gusta la arena, que quién sabe qué. Y pues ya le dije que el viajar es sufrir. Y si no quiere sufrir, pues que se quede en su casa. Pues ya le dije, mía, el viajar es sufrir. Y dice el güero, y esta no es nada mía. Pues mire, Islas Mujeres. Con el clásico macho. Pues aquí andamos bajando del ferry y al fondo se ven unos barcos. Muy bonitos, pero pues se ven muy lejos. Pero aquí se ven los barcos, miren. Vamos a subir a la torre, pero vamos a hacerlo mañana mejor porque... porque de noche no se va a ver igual. Tus ahorros en el banco no crecen como tú quisieras. Te recomiendo invertir en una propiedad en la Riviera Maya. Tengo las mejores opciones para ti. Vive o renta en el hermoso Mar Caribe. No dudes en llamar al teléfono que se encuentra en pantalla. O escanea el código QR que te enviará al WhatsApp de Paco. que te asesorará y te dará la mejor opción de acuerdo a lo que necesites. Ya sea una casa, departamento o un estudio. Chaval, para Casa de Otoño no hay cola. ¿Quieres ver si se puede? Pregúntame luego. Mira, aquí en Casa de Otoño ya. Aquí vamos a comer. Es bien grande el local, ¿eh? Es bien grande el local. Y bien lleno de gente. Oye, vamos a hacer las gafas porque tenemos que anotar lo que queremos. Hay paquetes también. Por ejemplo, ese de ahí. Hay música. Tengo que parar de grabar. Estamos pidiendo el pozole de pollo. Casi todos, estamos pidiendo algo de guacamole. Estamos pidiendo también algo de flauta. Pollo, carne, papa. Pues aquí el juguito verde, la horchata y la mantanita padriana. El segundo jugo verde del día. Está muy rico. Bueno, aquí nos han puesto separada la flauta. Y la flauta vale, a ver, deja de verlo. Mira, si fuera una pieza, vale 26. Pero si es una orden, vale 65. Y esto es una orden, pero separada entre platos. Vamos a disfrutarla la flauta. Este es el pozole grande, igual como Alec. Que se irá a mirar el horario del cine. Y este es el pozole chico. Hay una diferencia de 3 pesos, creo, de 6. Ya no me acuerdo. Pero es una diferencia mínima. Así que te puedes comer el doble por 3 pesos o algo así. Está riquísima la flauta. Riquísima, no, lo que sigue. Y muy abundante lo que le ponen por dentro. Yo me he enchilado un poco. Pero merece la pena, está buenísimo. Y al pozole le ven caer el diente ahora mismo. En 26. ¿Qué película vamos a ver en 4D, no? Vamos a ver la de Tom Cruise, la de Mision Imposible. La vamos a ver en 4D. ¿Eso significa que hasta los asientos se mueven? Y sonidos sensoriales. No lo recomiendan para embarazadas. Y cuesta 175 pesos por adulto y por niño creo que 150. Están a las 6.45 el día de hoy y hasta las 8 o 9.45. La siguiente sesión. Aquí tenemos el guacamole que tenemos. Mira, ya llegó. ¿El guacamole qué tal está, chavalote? Le pondría un poco de limón. A ver si pide. Chaval, ahora ya que lo has comido, lo has probado el pozole, ¿qué tal está? Está muy bueno, la verdad, está muy bueno. Y lo que te están poniendo de guacamole también es bastante bueno y muy bien de precio. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Aquí hemos escuchado lo que decía Alex, que no es mexicano. A ver, Adriana, tú que eres mexicana, ¿cómo le das la comida que estás comiendo? La verdad que sí está muy rico el pozole, lo recomiendo en casa de año. Está buenísimo para el que le guste el pozole. Bueno, pues ya lo habéis escuchado, buenísimo, ¿no? Lo que sigue acá. A nosotros nos ha gustado mucho. Y la gente que hay aquí, que siempre está lleno, está hablando de todo lo que estamos hablando ahora. Todo lo que habéis visto que hemos comido, 547 pesos. Se merece la propina, ¿eh? Este es el arroz con leche, porque eso nos habíamos grabado, el arroz con leche y el flan se están incluyendo en ese precio también. Siempre hay espacio para el pozole. Claro. Bueno, pues lugar, lugar recomendable. ¿Dónde está el boliche y eso? ¿Arriba? Vamos para arriba. Es que Alex nos ha subido al boliche, pero para ver si juega un poquito al villar, que está al lado. Y la verdad que hemos comido muy bien, me ha sorprendido para bien. Yo no soy mucho de comer pozole y me ha encantado. Por lo menos el de pollo, que es el que yo quería. Y ahora, pues nada, ya va uno con otra alegría. Ahí está la sala de juegos. El chavalote nos estará esperando para jugar al villar, porque después nos vamos al cine. Nuestro último día aquí en Ciudad de México es día de relax, de tiendas y de estar a gusto. Da gusto ver a los chavales, divertirse. Ahí está el chaval. Mira, chaval, ¿ya lo devuelven el villar? ¿Ya lo devuelven, no? Creo que sí. Qué bueno. Pues empezamos la partida, chaval. Ah, qué bien. ¿Y este de qué va? Bueno, aquí tenemos a mi papá. Va a hacer su primer tiro. Yo hice el tiro de salida, como dirían. Ay, 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 ay. Que de momento la vista no me va bien. Ahí están los bolos. Venga, chaval, que tienen todo para ti. Felicidades, metiste en la blanca. O sea, esa no era. Tiene que meter su primera bola, pero mi papá nunca me avisó para grabarla. Ahí está la sala de bolos. No lo están jugando tanto, también podríamos intentar desfruar. El bar, el bar, el bar. Bueno, voy a parar de grabar. Solamente quería grabar un momentito. Y aquí estáis. Aquí estamos nosotros disfrutando. Oye, chaval, ¿de qué va? Bueno, vamos a jugar a este jueguecito, que también nos gusta. ¿Quién ganó el billar? ¿Quién ganó? Yo. Oye, corre esta bala. De final. He ganado una, pero el chaval me ha ganado otra, así que ha empatado. Hemos ganado una cada una. Pero oye, ¿cómo corrían, eh? Esta bola corre más que esta. Estaba más lento, pero aquello va muy rápido. Estaba más lenta, pero aquella no vemos nada. ¿Qué quieres hacer ahora? Ver qué otro juego se está haciendo. ¡Ah, ya sé cuál! El de piratas. ¿Ese te gustó? Sí, ¿quieres jugarlo conmigo? Me voy a sentar al lado, pero no lo voy a jugar. ¿Por qué? Bueno. Vamos aquí dentro, de los piratas. No voy a grabar porque no puedo jugar y grabar. Pero a este le encantó el chaval del otro día. ¿Eso sí? Muy bueno. Muy bueno. Ahí empieza lo de los piratas. Yo voy a pararlo en cuanto empiece. Oye. Oye, pero creo que no vamos a poder. ¿Por qué? Porque... Le diste a uno. Bueno, ahí está, juega. Solo tengo un crédito. ¿Qué día hay yo? Se lo va a poder jugar. Yo solo lo voy a poder jugar, papá. Bueno, pues te voy a grabar un poco, ¿vale? De día mejor, creo. Así de día. ¡Tac, tac, tac, tac! Más bonito para grabar. ¡Tac, tac, tac! Ahí está, pero yo no puedo jugar. Solo se ayuno. ¿Qué empieza? ¡Mira! ¡Qué feo ese día! ¡Ya que está raro! Ya están los piratas. Eso parece que estamos allí en play del Carmen con el azul turquesa. Bueno. Pues vamos a ver cómo le dispara el chavalote. Chaval, cuidado, hombre. ¿Dónde te metes? ¿Ah, que tú tienes que ir con el autotip? Sí. Bueno, pues aquí lo dejo. Aquí estoy poniendo lo de la tarjeta, que no me agarra. Chico, acá está. Y vamos a poner esa. Ahí está ya. Y vamos a poner la tarjeta, que no me agarra. ¡Seis! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Se lo encuentran dos en dos. De mucho solo ha metido 10, 11. 11, 11, 11. ¡Cuatro segundos! ¡Dos, tres, dos, uno! ¡Ontes solo metiste! ¡Ontes! Mira, y ese que no miro. Muy mal, muy mal. Vamos a ver yo cómo lo hago. Vamos a ver el chavalote. De momento no hay ninguna. Me estaban diciendo a mí, güey. Me estaban diciendo de qué va el pinplot, y pues no lleva ni una. Pero esperemos que meta alguna más. A mi al principio me estuvo saliendo nada más que dos balones, ya estaba aburrido. Aquí tenemos a Alex, que le llama a su papá. Me parece a mi que está peor que yo. No es que yo me alegre, que no me alegro, que quiero que la meta. Lleva ya 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, igual como yo, eh, igual como yo, 12. ¿Qué te ha pasado? Chaval. Espera, 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 mira esto. Chaval, no es que me haya ganado de goleada, ¿que no? Sí, de 22 a 26. Al final te ha marcado uno más porque te llamaba el sonte solo. Y dice... Te ha marcado uno, te ha marcado uno y no tenía que marcar. Es como en el básquetbol, termina el tiempo pero el balón está en el aire. Bueno. Bueno. El chaval quiere jugar a esto, que es darle a lo que está encendido sobre todo. Pero cuando te lleven su tarjeta, pátale... Ya no hacía esta ni una. Hoy no estamos finos, eh. Eh, yo estoy mejor que tú. Yo no he hecho nada. ¿Ya se ha acabado? Ya. Vaya. Qué mal. No te voy a dar tickets. No te voy a dar tickets. La peterita. Está mirando qué hacer ahora. Estoy mirando qué más pueda hacer. A ver. Aunque ya no vamos a ir para el cine, seguramente. Me ha probado otra vez de aquí porque el otro día lo hizo regular. Me he tratado por última vez. Qué pasa, tienes ganas de llegar a los 500. O acercarme mínimo. Bueno, pues vamos a entrar a la sala de 4DX. Vamos a ver cómo funciona. Venga, que te estamos esperando. Que empieza ya la peli en un ratito. Vámonos. Está aquí al lado. Me queda un rato para entrar. Así que vamos a ver si nos damos un paseito por aquí cerca. No hay nada como este restaurante antes de ver una película de acción, como la acabamos de ver, ¿no? El otro día estuvimos aquí dentro. La verdad es que llama la atención. Me hice una foto aquí con la Tomb Raider. El hombre de hielo ahí arriba. El Spiderman. Yo le digo la masa, que le dicen que por ahí es increíble school. Bueno, el Chabanote y Adriana ya me han abandonado. Se han ido para allá. A que no sabéis dónde estoy. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Haciéndome la foto con la Barbie? Ahí dentro estaba. Adriana no ha querido ponerse a hacer fotos de Barbie. Pues esta es la sala 4D. ¿Crees? ¿Dónde están? Este es lo más que puedo grabar. Sí, además hay cuatro presentaciones para elegir las que más los niños. Esto es lo más que puedo grabar. Bueno, Chaban. Como ves, hay que verlas mucho que ver aquí. Y esto también, Adriana. Y aquí hay agua y no hay agua. Pero creo que cuando no hay agua, creo que lo sientes más. Bueno pues acabamos de salir de la película Chaval Que ya te vas, te has dormido ¿Qué te ha parecido verla en 4D? Está bien, es diferente ¿Y la película qué tal? Estuvo buena Pero pensé que iba a ser completa Pero ya vi que solo dice parte 1 Total, que tenemos que ver la segunda parte Sí Nos quedamos con ganas de ver el final Pero bueno, estuvo bien ¿Te gustó la película Adriana? Sí Bueno Pues nada, el día de hoy ya lo habéis visto Muy tranquilo, muy relajado El último día de estar aquí en Ciudad de México Se podría decir Y a la hora que estamos ahora Pues no sé qué hora es Te ves en las 9, ¿no? No, a las 8 No sé, 8 y poco Sí, pues mírate la hora porque creo que te equivocas Cuando tú estás cerrado es que son más de las 9 Y tú estás cerrado 9.32 ahora más 9.32 ¿Tú sabes cuánto duró la película? Según yo eran 2 horas 40 ¿Cuánto duró? Entonces hiciste más tus cuentas 2 horas 40 minutos de tensión Esto quiere decir que continúa todavía, ¿no? Sí Aún continúa la película Bueno, pues aquí tenéis un lugar espectacular Después de ver una película ¿Dónde va el chaval? Ah, para abajo Se supone que íbamos a ir a cenar a un sitio hoy Pero bueno, lo dejaremos para la vuelta Cuando volvamos por aquí de nuevo Vamos a ir a cenar a un lugar especial Pero ya en otro vídeo lo haremos Bueno, buen recuerdo Nos llevamos de casa Toño Nos sorprendió para bien Creo que la gente sabe lo que come La verdad que dentro de lo que venden por acá Es de las comidas más sanas que he visto por aquí Bueno, más sanas De las más caseras Más para abajo ¿Tenéis ganas de algo más? No ¿No? ¿Ya está bien así? Sí Muy bien ¿Y hambre no tengo? Yo tampoco tengo mucha Hasta el CER está cerrado hasta ahora Todos están cerrados Mira el chaval Necesita mover el cuerpo Porque está oxidadito como yo ¿Eh? Necesitas mover el cuerpo ¿Estás oxidado? No, es que esté oxidado Es que llega un momento Que a mi cuerpo no No le gusta estar sentado A mí también me ha pasado igual Yo creo que Hemos pasado muy bien A pesar de todo Y ahora ya La verdad que en los últimos días Cuando vas de viajar a un sitio En los últimos días Te vuelves melancólico Y así estamos un poquito El día de hoy Estás como disfrutando De lo que haces Pero la cabeza Como melancólica No sé si a vosotros Pasa igual Cuando vais de viaje ¿Por qué? ¿Por qué melancólico? No sé Es como eso de que La mente está aquí Pero también está allí Que si el viaje Que si esto Mira, vamos a entrar por el Sambos Porque Por aquí Por donde Tenemos que salir de frente Es que donde hemos aparcado Está en la parte trasera De Sambos Y ya está casi Cerrando todas las puertas Bueno Pues Yo ya no creo que Grabe nada más Espero que el vuelo de Alex Del Ángel Os haya gustado El Ángel de Independencia Porque ese vuelo Se ha hecho con El dron Mira, por ahí va Está corriendo por aquí Como si fuera una pista Atletismo Se le va a chocar la cabeza Con el techo Como sigue así Bueno, pues como veis La carretera Bien mojada Eso significa Que mientras hemos estado Viendo la película Aquí ha estado lloviendo Justo Habrá parado hace un ratito Y como no Estamos en Ciudad de México Caravana A la derecha Los coches paraditos Pero bueno Estos días han estado bien Es raro Me encuentro ahora Un trozo de carretera Sin ningún coche Y ahí es donde hemos estado En el IMAX este El 4DSX Es como si hubiéramos A la vuelta Y volviéramos Por donde Habíamos salido Que es por aquí A la izquierda ¿Ya viste que Luna llena? ¿Luna llena? Ah, no, no me he fijado Pues habrá despejado El tiro ya Bueno, pues Yo creo que ya No voy a grabar Nada más Chaval Despídeme el vídeo Del día de hoy Espero que les haya gustado El vídeo De hoy Lo que hicimos La experiencia Que tuvimos aquí Con Con lo del cine De 4D Y bueno Pues nos vemos Hasta la próxima Y ese vídeo De dron Que es fantástico También Venga Hasta mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!